Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Martínez y hoy vengo a explicarte Incluises en 5 meses. ¿Cómo funciona Incluises? Es muy sencillo. Somos un club privado en cual te permite ahorrar dinero en tus vacaciones, pero además también te da la opción de viajar gratis y ganar dinero. En cuanto a que estamos a nivel mundial, que además somos parte de la CLIA, una asociación de navieras legal. También trabajamos con las navieras más prestigiosas y además estamos en más de 5.000 destinos. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Desde tu de vacaciones trabajas con un programa de regresión donde ahorras 100 dólares mensuales y por cada 100 dólares te dan 200 luis dólares para empresas y futuros de ensueño. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas muchísimo mejor. Es como por ejemplo cuando tú pagas una necesidad de un gimnasio que básicamente pagas una cuota al mes a cambio de un servicio, como actividades, piscina, máquinas, pues aquí es exactamente lo mismo. Estás ahorrando 100 dólares al mes a cambio de poderte reservar tus vacaciones. Además, ¿por qué por cada 100 dólares te dan 200? Es muy sencillo. Como cada vez más personas estamos disfrutando de este servicio de vacaciones, cada vez más personas están ahorrando esos 100 dólares, la compañía tiene una gran capacidad económica para poder negociar con las navieras y por lo tanto adquirimos el precio de los camarotes mucho más económicos. Para que lo entiendas aún mejor, quiero hacer una comparativa con compañías que ya existen y que seguro que conoces. Airbnb y Uber. Airbnb es la plataforma a nivel alojamientos que más captura el tiempo del mundo. Airbnb funciona a través de las más tecnologías, con una aplicación online y es el intermediario entre un cliente que quiere ahorrarse dinero en un alojamiento y una persona que tiene una propiedad, como un piso, un departamento, una casa y quiere ganarse dinero porque la quiere poner en alquilete. Al fin y al cabo, los dos están contentos porque los dos ganan y Airbnb es el intermediario que media esa gestión. ¿Cómo funciona Uber? Uber es exactamente lo mismo. Uber es la empresa en el sector de transporte que más captura en el mundo. Igual, también trabaja a través de una aplicación online y es el intermediario entre una persona que quiere ahorrarse dinero en sus viajes y una persona que tiene un coche y quiere ponerlo a disposición de los clientes para poder ganarse dinero. ¿Cómo funciona Inclusives? Pues sí, funciona exactamente igual. Inclusives es el intermediario entre un cliente que quiere ahorrarse dinero en sus vacaciones y las grandes navieras que quieren vender en caballos. Pero, ¿y qué hay mejor que ahorrarse dinero en sus vacaciones? Pues sí, poder tener la opción de viajar gratis y ganar dinero viajando. Y quiero decir que tenemos una opción de sucio miembro que por tan solo 295 dólares vas a tener tu propio negocio online y vas a tener la opción de recomendar este club a muchas más personas para que también se puedan diferenciar. Yo quiero hacer una pequeña reflexión acerca de esto. Está genial si tienes una visión emprendedora, este puede ser tu negocio. Muchísimas personas nos dicen que emprender está genial, que al fin y al cabo vamos a depender de nuestro tiempo, de nuestro dinero y que no vamos a viajar a decir eso. Pero quiero hacerte la siguiente reflexión, y es que emprender en un negocio tradicional, como por ejemplo un restaurante, una tienda de ropa, supone muchísimo esfuerzo y además una inversión muy grande. Con tan solo tener que pagar el alquiler del local, las licencias, el personal, el mantenimiento, estoy más que segura que no te va a costar 295 dólares. Por lo tanto, aquí, tan solo por esa pequeña cantidad, ya vas a poder desarrollar tu propio negocio online. ¿Cómo veamos gratis? Es muy sencillo. Con tan solo la recomendación de este club a 5 personas, tus 100 dólares mensuales de ahorro no salen de tu bolsillo, sino que la compañía te dice muchísimas gracias por recomendar nuestro club, los 100 dólares mensuales los vamos a poner por ti. Sí, amigos y amigas, yo me di cuenta que al fin y al cabo había esta profesión, constantemente el ser humano recomienda por naturaleza algo que le gusta. ¿Cuántas veces hemos recomendado un restaurante? Porque nos gusta el precio, la comida, el servicio. Y el fin 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 hemos ido con nuestros amigos y familiares. ¿Qué nos ha dado ese restaurante a cambio por traer a lo mejor a 10 clientes extra? ¿Y tan solo un plato de comida gratuito? Quiero, quiero reflexionar nuevamente que este club sí que te va a recompensar por recomendar algo que al fin y al cabo te gusta, como es viajar por todo el club. Pero si además también quieres generar ingresos, ingresos, te invito a que le preguntes a la persona que te ha invitado cómo lo hacemos. Tenemos nuestro plan de compensación que aquí y a cabo con lo que más recomiendas, más ganas, pero en resumen, quien más trabaja, más gana. Si quieres trabajar simplemente un poco, está genial. Puedes ganar tus ingresos extra, incluso puedes viajar gratuito, recomendar el club a cinco personas. Pero si no trabajas nada, si no recomiendas, sí o sí te vas a ahorrar dinero en preparaciones. Y para finalizar, me encantaría contaros mi historia. Aquí y a cabo soy una chica normal y corriente que siguió porque hoy en día el sistema estudia para tener una carrera universitaria y aquí ya acabo de tener un buen empleo. Que te va a proporcionar dinero. Yo lo hice, fui una buena estudiante, pero cuando terminé no tenía empleo y mucho menos dinero. Como muchas personas que estáis viendo este vídeo, me tuve que ir fuera de mi país. Me fui a Londres, a Inglaterra y la verdad es que aparte de estar lejos de mi familia, de mis amigos, trabajaba más de 13 horas al día por un salario mediocre que tan solo me daba para pagar el alquilet y las facturas. Cuántas personas de aquí se sienten identificadas con la historia de trabajar para pagar, de levantarse temprano para trabajar muchísimas horas y aquí ya acabo de tener que estar pagando, 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 facturas, teuda, etcétera, etcétera. No tenía tiempo ni tenía dinero, ni mucho menos mi manera. Un día, al igual que tú, estaba viendo la información acerca de esta oportunidad de negocio. Simplemente, quiero que estéis muy atentos porque a mí me hicieron la pregunta. ¿Ves de un mes o te quedas mirando? Adiviname qué fue lo que respondí. Y recuerda, no olvides ponerte en contacto con la persona que te ha invitado para que te explique todos los detalles acerca de esta oportunidad de negocio.